Buenas a todos chavales, os traigo un nuevo gameplay del Battlefield Bad Company 2 Vietnam Ahora estamos atacando Así que vamos a ver que tal sale esto Me van a reventar nada más empezar Como siempre Tengo ya una suerte para estas cosas Una RPK Los medicuchos asquerosos Pero bueno, que se le va a hacer A ver si vamos con más cuidado la próxima vez Me he metido ahí en medio de Todo el cenagal por así decirlo De todo el combate Como si nada O sea que aquí arriba hay uno Vamos a ir a por él Vamos a ver que tal no sale esto Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Uff Por Dios Una escopeta Un médico Dios, con los médicos Le estoy cogiendo un cariño increíble Pero bastante bueno Mejoro el macho Llegan aquí Se destrozan a las primeras de cambio Vamos aquí Venga Parece así, tienes cojones Uff, aquí arriba estaba Vamos a ver si podemos hacer algo Uff Aquí no se puede hacer nada Aquí no se puede hacer nada Aquí no se puede hacer nada Nada más Esta soma ya te están reventando A ver si Uff Uff No, por Dios M79 Con el lanzagranadas Pues llevamos un 0-3 Va a ser un gameplay bastante malo Por lo que estoy empezando Pero vamos a ver si esto mejora ahora Todo es mejorable Todo es mejorable Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Uff Venimos por aquí A ver si os podemos De esquinazo Y ahí va el primero Y ahí va el segundo Bueno, pues ya por lo menos Hemos recuperado un poquito Uff Y se ha estado a puntito De palmarla Y ya me han cazado Están cazando Vilmente Y arriba hay uno Para mí Bueno, pues ya hemos recuperado La partida Vamos a ver si lo podemos mejorar Cuidado que nos dan Cuidado que nos dan Me nos la dan con queso Uff Así me sale Me llega a salir eso ya Y ya me voy retirando Del Battlefield Pues nada Vamos a seguir intentándolo Ya vamos a perder Nos quedan 12 bajas Uno menos Llevamos ya un 4-3 Venga, vamos a ver Objetivos bloqueados En Bad Company 2 Vale Uff Ese le agufo a la cara Venga, venga Aparecer Vamos Pequeñines Como este de aquí Uff Uff Con el lanzobro no Dos Madre mía Ayuda Es muerte crítica Vale Llevamos un 4-4 Imagino Sí 4-4 Pues nada Vamos a seguir intentándolo Venga Ahí está Ese está Muy bien 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 Seguimos Y bueno Pues ya hemos perdido Gracias por ver